Mi nombre es Alejandro Federico Alba Martínez, vengo de México, de la ciudad específicamente. El caso que hemos presentado aquí son técnicas alternativas para ver la calidad del agua, ya que como es un problema que tenemos que el costo para poder hacer análisis de calidad del agua es muy elevado, hay que hacer estrategias que puedan resultar amigables para diferentes países, sobre todo latinoamericanos. Ha sido importante porque creemos que ha sido un foro de la oportunidad de presentar, sobre todo para empleos verdes, porque dada la técnica que es muy amigable con el ambiente, porque cuando uno monitorea la calidad del agua, siempre empleas químicos y al emplear químicos contaminas el ambiente. Y las técnicas que hemos presentado aquí son técnicas alternativas que no modifican la calidad del agua y que puedes utilizar en cualquier momento y no se necesita, sobre todo, experiencia, no necesitas estudios, puedes realizarlas en cualquier sitio. Las experiencias que han resultado con todas las demás experiencias han servido para nosotros retroalimentarnos y frente a esto poder llevarnos las ideas de varios grupos y ver las incertidumbres que hay en cada país y tratar de tomar estos elementos y poderlos retransmitir a nuestros grupos. Porque nosotros pertenemos a la Red de Cuerpos de Agua del DF, la cual es una organización con casi 20 o 25 organizaciones que estamos reunidas. Entonces, eso representa un universo de aproximadamente 200 personas que van a seguir retransmitiendo la información generada de aquí.